... ¿Sabían ustedes que los hospitales, además de tener consulta al traumatólogo u otro especialista, también tienen consulta a los curas? Como el padre Víctor, que antes iluminaba los platos de Televisión Española, y ahora ilumina y da consuelo a los enfermos de Gregorio Marañón. Ignacio, al que tú quieres está enfermo. Señor, te pedimos que le acompañes, que sea su fuerza y su auxilio. Que guíes las manos de los médicos y le des la salud corporal y la salvación eterna. Bueno, estamos pidiendo por él. Hola, padre Víctor, ¿qué tal? Soy Carla, en mi cámara yo. Hola, Carla. Estaba hablando con la abuela de Ignacio, que le están operando, y estábamos rezando por él. Sí, tiene de cinco a seis días, y es una operación un poco complicada. Que tenga usted mucha suerte. Muchas gracias, Andrea Olga. Esta es una de nuestras funciones, el acompañar y consolar a las familias, y orar por los enfermos. ¿Y cada hospital tiene un cura? Tiene uno o varios curas. Ajá, ¿de qué depende? Depende del número de camas. ¿Qué hacen ustedes, se van turnando? Sí, tenemos turnos de 24 horas. Dicen que es un trabajo un poco triste, un poco duro, pero en general, gracias a Dios, hay más gente que sale bien que gente que sale mal. ¿Usted siempre va vestido con bata? Sí, vamos vestidos con bata porque es más fácil para identificarnos como el capellán del hospital. ¿Y que entre usted en una habitación así, vestido de cura, no asusta un poco a los enfermos? La primera vez se impresiona, pero como entramos dando buenos días, preguntando cómo estáis y ya... Con la sonrisa puesta, ¿no? Claro, eso es lo que se procura. ¿Y todo el mundo reacciona bien? El 99%. Una visita en un hospital siempre viene bien. ¿Quieres hacerlo? Buenas. Es grande este hospital, ¿eh? Sí, es bastante grande. Yo creo que es el hospital más grande de España actualmente. Se da usted buenos paseos aquí. Sí, la verdad es que se hacen piernas. Pilar es que se va hoy de alta. Acaba de tener a su pequeño. Pilar nos pedía la comunión todas las mañanas y que estuviésemos pues un poco atentos a ella. Porque además era un parto con un pequeño riesgo. La pequeña es muy pequeñita. Buenas. Veníamos por aquí a hacerte una visita. ¿Qué tal estás? Hola, buenos días. Mira, vienen de mi cámara y yo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy Carla. Hola. Encantada. ¿Qué tal te encuentras? Muy bien. ¿Hace cuánto has dado a luz? Pues hace una semana. Fíjate. Y hoy ya me da en el alta. Y Pilar, pues todas las mañanas le traíamos la comunión. Hemos estado rezando mucho porque tuviese un buen parto, porque María del Mar saliese bien, ¿verdad? Y ha funcionado. Ha funcionado. Tú llegaste al hospital y pediste el cura. Sí, sabía que se podía hacer y bueno, pues como también no sabía cómo iba a ir el parto. Esperemos verte por aquí, pero en otras circunstancias. Cuando la traigas a revisión. Revisión, sí. Venga, un beso. Hasta luego. Hasta luego. ¿Usted siempre ha sido cura de hospital? No, yo estaba en una parroquia. Hace seis años se puso mal un capellán. Me pidieron que viniese a sustituirle en vacaciones. Mientras buscaban un capellán. Y bueno, pues esa sustitución que iba a ser de tres meses ya va para seis años. ¿Y le parece un buen destino el hospital? A mí me parece un destino magnífico. El poder estar con gente que está viviendo un momento donde su vida se enfrenta a su verdad auténtica, te da ocasión de descubrir mucho de lo que es la fe y la persona. ¿Siempre ha habido curas en los hospitales? Sí. ¿De toda la vida? Ahora, aparte de curas católicos, también hay algún pastor protestante. Y siempre tenemos un contacto con pastores de otras religiones, con imanes. ¿Qué tal estamos? Hola, buenos días. ¿De qué le conocen al padre? Vamos a Lourdes juntos. Vamos a Lourdes juntos, que tenemos una peregrinación todos los años en el mes de julio. Hasta luego. Hasta luego. La parte de estar en el hospital va a Lourdes. ¿Qué más cosas hace? Voy con enfermos a Lourdes. Luego estoy en una parroquia echando una mano en Vallecas y haciendo la página web tanto del Obispado de Pastoral de la Salud como de la Hospitalidad de Lourdes. O sea, usted no para. Vamos para arriba. Hay mucha gente que deja de creer en Dios porque tengo una enfermedad larga. Hay gente que se enfada con Dios. Y hay mucha gente que recupera la fe y recupera, sobre todo, la práctica de la oración. Vamos a ver a la gente del voluntariado, que son buenas colaboradoras y que tienen su labor principal, gente de caritas. Ajá. Buenas, ¿se puede? Venga, te estamos esperando. Visitamos normalmente a gente que lo necesita. Hola. Nos vas a acompañar a los capellanes o en la planta. Y también lo sacamos a la calle. ¿Y ustedes dejan sus casas y se vienen aquí a ser voluntarias? Bueno, tampoco es una cosa tan difícil. ¿Hay mucha gente sola? Hay bastante gente sola. El momento más duro que he vivido es la muerte de un crío que venían los padres desde Málaga a revisión. Se complicó la cosa, murió a las dos de la mañana el crío. Y los padres estaban solos preguntándose qué hacemos. Llamamos a Málaga, no llamamos, no conocemos a nadie en Madrid. Muy bien, pues muchísimas gracias y que vaya bien el día. Pues nada, nos vemos. Cuando me está usted dando paseos por el hospital, haciendo visitas, ¿dónde está? Bueno, pues estoy en mi despacho. Y este despachito lo comparte con cinco capellanes. Con cinco capellanes. Tenemos un cuadrito para pernoctar. Sencillito, que es lo suficiente. La media suele estar en tres llamadas por la noche, dos, tres llamadas por la noche. ¿Y para qué le suelen llamar? Pues sobre todo por gente que está muy enferma para que le demos la unción o para acompañar a alguna familia si ha fallecido algún familiar. Pues llevamos este estuche, el portaviático. Ajá. Esto es para llevar la unción de enfermos, el santo óleo. Y llevamos un crucifijo pequeño que suele llevar en el bolsillo. Y luego pues el ritual con las oraciones. ¿Sabe usted mucho de medicina? Hombre, tienes que aprender. Padre, pues que le vaya muy bien. Encantada de conocerte. Y nos vemos en otra ocasión. Muy bien. Muchas gracias por todo. Hasta luego.